Partizona de todo el rincón Estamos ready, estamos ready Estamos ready pa' que la joda se Ella lo baila y hace Pero se acude y dice Ella me baila bien pegadita, está mojadita Se toma un trago y la ropa sola se quita El humo la pone loquita Y dice que va a comerla toda completita Y que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Ya no gastando tique, 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 tique Pa' que me lama tique, 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 tique Ya no Puedes atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tíe, 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 que tíe Que TIE, que, TIE, TV, pa' en general Que TIE, que, TIE, que, TIE, ja, ke'tee, liega Oh, ya,alle ya Que TIE, que, TIE, que, TIE, que, tienie, que, yega Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Nudos míos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesto, mami, esta noche Que quiero quitarte ese patricito, ciao Dime si estás puesto, mami, esta noche Que yo quiero darte Por encima de mí, bellaquita, no caigas lo que sientes sin gritar. Que los vecinos se enteren, y si llega la polla que espere, que se compongue tu hombre, que los vecinos se cuentan mi nombre. Dale de espalda, mami, ponte en pose, pose, pose. Dale de espalda, mami, ponte en pose, 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 pose. Ponte en pose, 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 pose. Tres de la mañana llega con su squat, ella lo que quiere es ponerse a chingar. Zapato, cartera, remera y un short, bailando las pitas ya lleva el control. Se suena el dembow, se apaga la luz, se explota mi flow Las ladies se pierden en el humo y el gol Parceros bailando, ellas vacilando Y todos los niños cantando esto te dice así Te dice así, mi niña Mi niña en posen, 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 posen Mi niña en posen, 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 posen Dale después a mami con posen, 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 posen Dale después a mami con posen, 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 posen Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 se lo meto por del lado, del lado, del lado Coronao, 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 se lo meto por del lado, del lado, del lado Coronao, 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 se lo meto por del lado, del lado, del lado Coronao, 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 se lo meto por del lado, del lado, del lado Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau que no sé si te tengo que pedir de ese cambio de cariño, que no sé si llover. Como sin vid, a capela, suave que el año te espera. Te encendí como vela, y te pongo cuando quieras. Fíjate a la noche como mantera, y a coger plan y lo desmontarla. El de Puerto Rico, en Venezuela, la quila yo pago, guarda tu cartera. Esa nena como baila, cómo mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra. Me da bien para abajo y ya no le importa na', yo se le vea el tajo y la traga colora. Esa nena como baila, cómo mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra, le da bien para abajo ¡ya no le importa na', que se le vea el tajo y la traga colora! Damos media vuelta y empezamos. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanga que se saque todo. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanga que se saque todo ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? ¡Atención! 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 Muchachos pensaban que tenés límites, pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque en media libera la chamatita Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con los nuevos Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hombres le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve ¡Ea! 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 Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hombres le da sin miedo Ya tapajo, 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 tapajo a los hombres le da sin miedo Ya tapajo, 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 tapajo a los hombres le da sin miedo Tapajo, tapajo, tapajo a los onda y ya le da mi miedo Y si le pone reggaetón, 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 reggaetón Y si le pone reggaetón, 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 reggaetón Maba que suave la que lo sienta Bailándolo, arriba a cao, 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 cao Bailándolo, arriba a cao, 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 cao Esa gati, esa gati, esa gatinha, esa gatinha Menina muy linda, esa grazada tremenda por ti Saba de ahí con todos los amigos Y deprime a meter bot que maría Treme, treme y gozado que va, vai Treme y gozado que va, vai Treme y gozado que va, vai Treme y gozado que va Quiere todo todo mara Quiere beber, beber, beber Quiere fumar, mamá, mamá Y ponerse loca hasta el amanecer Quiere todo 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 mal Quiere beber, beber, beber Quiere fumar, mamá, mamá, mamá Y se vuelve loca con el apache en el otra vez Mueva, 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 la egresada está soltera Mueva, 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 la egresada es refietera Mueva, 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 que se saque la pollera Mueva, 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 que se rompa la pena Cayó en la noche del fin de día Si la di corre, tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Choca Mami me tiene anocao Tu burita todo explotao Verano me tiene apretao Tu novio me tiene cansao La nota está que flota Allá la dejo en chocha Tarde como la mota Ella está que choca Choca, 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 choca Ella está que choca Choca, chica, chica loca Ella está que choca Choca, 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 choca Ella está que choca Choca, 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 choca Después de tres canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere ganguear en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Vivíamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrella Oh, qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Humor, chupo con carcosa Porque sé que vos me corras Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Manda a la puta que te parió No sufro más por vos No más Tómate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada Ah no Que no Si lo vi yo Y en cada ojo te pensás que sobo A mi vida lo manejo yo Te ve hasta el alma y no te encortó Que no Si lo vi yo Y en cada ojo te pensás que sobo A mi vida lo manejo yo Te ve hasta el alma y no te encortó Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar Pasa la tela pa' poder olvidar 6 AM yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar Pasa la tela pa' poder olvidar 6 AM yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Y ahora sé Desde Argentina Acá te traje el sabor La tuve Y que flote bebé Si, si Una vez más La roca callejera Tiene que ser ¿Por qué es tan hermosa y la verdad es tan difícil? ¿Por qué la vida pasa, pasa y te quiero a mi vela? Si me trataste como un juguete Si se me ha abandonado Si no comprendes que el amar Es algo más que pensarnos Envido a todo a ti es que el amor ha encontrado Que lo mío no tiene flores, flores que de suya me he cansado Yo quería donar la noche con tu cara morera Y decirte que hay colores que no llena en la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que puedo y no fue el final Porque la nube se apaga sin trenchas Estrellas que solo se quieren mirar Porque eres la cura que me haces en ganar Porque eres la cura que no se me hagan Y que yo veía caras de su historia Su historia que nunca quisiera acabar Solo la quería Estar con el sol Que por ella moría Sobre los cabellos Ella es la reina De mi amor Por ella es un sufro La musa de mi amor Y toda querida D.J. Rodri D.J. Rodri D.J. Rodri D.J. Rodri